¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Yo soy Miguel Ángel Vargasaya, soy maestro en gestión financiera para hoteles y restaurantes y actualmente soy el coordinador de la licenciatura en administración de empresas turísticas en la Universidad Interamericana. El día de hoy voy a invitarlos a que se unan a esta carrera y puedas empezar tus estudios con nosotros. ¿Por qué estudiar la carrera en administración de empresas turísticas? Bueno, todas las empresas necesitan un administrador. Si a ti te gusta la parte administrativa, pero enfocada a hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de transportación turística, si te gustan los lugares turísticos como Los Cabos, Cancún, San Miguel de Allende, puede ser. Bueno, nosotros estamos enfocados a este tipo de lugares, vamos a ser administradores, nos vamos a encargar de la gestión de estos lugares, pero enfocado a los lugares turísticos. Si te apasiona el mundo de la hotelería o te apasiona estar en centros turísticos, esta es la mejor opción para ti. ¿Por qué estudiar la licenciatura en administración de empresas turísticas en la Universidad Interamericana? Nosotros tenemos muchas ventajas para ti. Una de las más importantes es nuestro sistema de estadías. Nosotros a los chicos de turismo los enviamos a prácticas profesionales a España, a Estados Unidos, Cancún, Los Cabos, y la idea es que se queden a trabajar ahí. Hoy tenemos chicos trabajando en España, en Los Cabos, que junto con la universidad fueron a hacer sus prácticas a estos lugares y hoy en día están trabajando ahí. Esta es una de las oportunidades más importantes para ti y para tu futuro. Bien, pues por último, solo me queda invitarte a formar parte de la escuela de la Universidad Interamericana, a que vengas, conozcas las instalaciones, nuestro plan de estudio, nuestros laboratorios y veas que esta es una de las mejores opciones para que tú continúes tus estudios y seas un licenciado en Administración de Empresas Turísticas. Mi nombre es Paola Solares y estudio en el sexto semestre en la Universidad Interamericana la carrera de Administración de Empresas Turísticas. Estudio esta carrera porque me encantan los idiomas, conocer nuevos lugares, nuevas culturas e historias. Estudio en la Universidad Interamericana porque me parecen interesantes los convenios que hay y poder hacer las estadías en España o en algún otro país. Hola, mi nombre es Janet Gutiérrez. Actualmente estoy cursando el sexto semestre en la licenciatura de Administración de Empresas Turísticas. Yo estudié la carrera de Administración Turística principalmente porque me gustan mucho los idiomas, me gusta conocer las culturas de diferentes países, me gusta como que relacionarme no solo turísticamente hablando, podría ser por ejemplo en mi carrera me gusta que llevamos materias no solo enfocadas al turismo sino también como gastronomía, administración, contaduría, idiomas principalmente también y creo que principalmente es por lo que me gusta la carrera. Te invitamos a que te inscribas con nosotros en la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. Conoce nuevas culturas. Conoce nuevas experiencias. Interconecta con tu pasión.